El presidente electo Andrés Manuel López Obrador establece diálogo directo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para cancelar la reforma educativa, restituir a los profesores cesados y eliminar la evaluación. Al final de una reunión privada con la Comisión Única de Negociación de la ANTE, acordaron trabajar bajo un mismo techo, independientemente de cuál sea su afiliación política, según informó el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Política se suman maestros a denuncia contra Juan Díaz de la Torre se llevó a cabo un saludo, que abrió el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un diálogo que no había existido en más de 40 años. De manera que es algo importante, un diálogo que empezó en todos los foros nacionales, confirmó el exdirector de Fundación Azteca. Detalló que los asuntos de los sindicatos magisteriales serán atendidos por las secretarias federales según convenga cada asunto. Los asuntos políticos recaerán en la Secretaría de Gobernación, los laborales con la Secretaría del Trabajo, y previsión social y los jurídicos serán remitidos a la unidad jurídica. Lo que sea político que lo vea la Secretaría de Gobernación, lo que sea laboral y que implique a los trabajadores del Estado en materia educativa, pues lo verá la Secretaría de Trabajo, lo que sea jurídico lo verá la unidad jurídica, y vamos a trabajar coordinadamente al inferior del gobierno también con los sindicatos de los maestros, explicó Moctezuma Barragán. Pedro Gómez, secretario general de la UNT en Chiapas, advirtió que si el nuevo gobierno no deroga la evaluación, el gremio magisterial se mantendrá en contra. Política Elvester Gordillo asegura que sigue siendo presidenta de ISNT y ellos si se van a atrever a hacerlo, lo de la evaluación o no. Nosotros hemos planteado nuestra posición de que no vamos a permitir más atrocidades contra los trabajadores de la educación, dijo al final de la reunión que duró cerca de una hora. Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario de la sección 18 de la UNT en Michoacán, dijo que las mesas se realizarán desde el 1 de diciembre. Hemos acordado en trabajar de manera inmediata, para poder llevar a cabo la construcción de la agenda y del movimiento. En todos los temas que nosotros hemos exigido, y ustedes lo saben perfectamente, la demanda de justicia, la demanda de la instalación de los compañeros y en general, eso, detalló Eloy López Hernández, de la sección 22 de la UNT en Oaxaca. Al encuentro realizado en la Casa de Transición del Gobierno Electo asistieron representantes de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Estado de México y Ciudad de México. Gracias por ver el video.